Seguimos hablando del mandatario y es que durante esta jornada también entregó un centro de nivel primario en los tanquecitos del municipio de Boca Chica. El plantel fue construido con 84 millones 686 mil pesos. Durante el acto inaugural se anunció la construcción del hospital de Boca Chica, una infraestructura que por años ha sido demandada por residentes de ese municipio. Es para nosotros un honor recibir este nuevo centro, Bélgica Adela Mirabal Pérez, el cual nos da la oportunidad de ser beneficiados por la jornada escolar extendida. Gracias señor presidente por hacernos partícipes de la revolución educativa. Vamos a ir escuela por escuela entregando un computador a cada estudiante de secundaria y una tablet como esta a cada estudiante de primaria que la van a estar usando en la tablet. A todo esto, todos los planos y especificaciones técnicas están terminados. Se va a iniciar el proceso de licitación para cumplir con la ley 340-06 de compra y contrataciones. Es el proceso que viene ahora, pero ya está aprobado y autorizado por el señor presidente de la república. Bueno, el centro educativo lleva por nombre Bélgica Adela Mirabal Reyes en honor a doña Dede Mirabal, quien fue la única sobreviviente de las hermanas Mirabal.